Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Bautista Yo soy Daniel Patiño, Paisa Vlogs Muy bien, Paisa Vlogs, así es Este es un nuevo video con el caballero Paisa Vlogs Y vamos a ver qué paisa Y bueno, este video se trata de algo muy simple, ¿no, mi paisa? Sí, es demasiado sencillo Este, vamos a poner un cronómetro Y durante un minuto tenemos que decir cosas que a nosotros nos gusten Este, cosas de nuestra preferencia, por ejemplo Hola, mi nombre completo es Mario Bautista Gil Tengo 19 años, mi color favorito es el azul Pim, pam, pim, pam, pam, así Durante un minuto vamos a decir ciertas cosas que nos gustan Como nuestro video de 50 cosas sobre mí en este video, ¿no? Resumir Correcto Y lo que tenemos que hacer después de ese minuto es intercambiar Y yo tengo que decir lo que le gusta al Paisa Las preferencias del Paisa y todo eso Y él tiene que decir las mías El que tenga más, pues el que tenga más preferencias Se puede decir el que la tiene a más preferencias de la otra persona Él es el que va a ganar, ¿no? El que va a ganar Y el que va a perder ¿Qué pasa con el que pierde? ¿Qué pasa con el que pierde? Pues se va a comer un huevo crudo enfrente de la cámara Y pues vamos a ver qué pasa con la reacción Porque pues creo que va a perder Paisa Oye, me estás a perder tú, Mario No sé, estoy nervioso, estoy nervioso Vamos a empezar Vamos a empezar con esto Vamos a empezar con el cronometro Es un minuto más o menos No importa cuánto sea Pero vamos a darle acá Clingili Pues bueno Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Alberto Bautista Gil Ese es mi nombre completo Tengo 19 años Nací en el Distrito Federal Nací en el Hospital Español Tengo tres perros Se llaman Jack, Queen y Lana Me encanta el color azul Me encanta la pascualina, los gnocchis La comida italiana es mi comida favorita La amo con todo mi ser Este, desde chiquito me encanta jugar fútbol Pero ya no lo practico mucho Me encanta escribir Me encanta escribir música Este, amo la música con todo mi ser Eh, me encanta también No sé, ir a Ah, me encanta ir a Uy, está difícil esto Ya me trabé A ver Me encanta el café Mi café favorito es el té chai Este, me gustan los pasteles Los, no, los panesitos de queso Son muy buenos Los panesitos de queso para acompañar Este, me encanta la pizza de arugula Me encanta la pizza de margarita También me gusta mucho Eh, tengo dos hermanos Uno mayor El mayor se llama Luis Daniel Bautista Gil El menor se llama Giancarlo Bautista Gil El menor tiene 15 años El mayor tiene 23 Este, pues nos encanta hacer cosas No, maldita sea Di tu nombre, di tu edad real Bueno, tiene 24 años Está bien, acabamos Eh, esto es súper difícil No lo ayude Start Ok, me llamo Daniel Fernando Arbeláez Patiño Tengo un hijo Tengo un hijo Se llama Ari Es un gato Eh, me encanta vivir solo Me encanta estar en... Daniel Fernando No Cállate, cállate Que no me vas a concentrar Eh, me gustan los tacos Me gustan mucho los tacos Me gustan mucho la pizza También me comía favorita ¿Cómo se llama tu gato? Eh, este... Me encanta hacer videos en YouTube Los edito, por cierto Y me encanta editarlos Eh, me encanta la música Soy fan de Justin Bieber Eh, mi mejor amigo Eh, me llamo Carlos Eduardo Sánchez Rodríguez Eh, soy fan de Apple Soy fan de Samsung Eh, soy fan de todos Me gustan mucho los videos Este, mi YouTuber favorito Yo es... No tengo YouTube de Roborito Me acabo de dar cuenta Eh... Yo soy Paisa Vlogs Ahhhh Un minuto ¿Listo? Un minuto, ok Ya está El dijo 17 Y bueno, ahora ya que nos hemos dicho todas nuestras cosas Tenemos 20 segundos para decir a la cámara Qué es lo que nos acordamos del otro Y a ver quién gana esto Ok, va Una, dos, tres Te gusta la comida italiana Tienes tres perros Te encanta la música Te encantan las... Mujeres Pero no lo dice Sí Eh... Te gusta leer Pero no lo puedes leer muy seguido Te gusta componer tus canciones Eh... Este... Uy, cuerpucha No, no, no Eh... 20 segundos No, no, no 20 segundos Hasta me pasé ¿Por qué? ¿Le gusta la música? ¿Le gusta escribir su música? Lo hice muy mal Lo hice muy mal No podemos hacer otro reto O sea, no podemos hacer otro reto Paisa, ni siquiera su nombre dijiste No, o sea, qué colaborador nombre Los hermanos Era coloreazón Mario Bautista